Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, ahí voy Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquiticas Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas Na 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 Are you ready? Los cacos están reis, las mami están reis, la calle estamos reis Yeah, ya, reis Rompe, rompe, rompe Rey, yao Rompe, rompe, rompe Este cuerpo yao Are you ready? Rompe No, 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 no Trata de cerrar la herida que me hiciste Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Sexo Lady Quiero una chica, quiero una guía Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Es de la tinta canela Soy una leona en celo Dispuesta a luchar Quiero me lo iba a decir Y también me me robaría la razón Mío Ese hombre es mío A bella pero mío Para siempre es mío 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 Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tu sueño Me causan mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de mí Que ya tiene otro amor Ay compadre Aunque no escucho Ya estoy lejos de aquí Y cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no siglos más Y soy rebelde Cuando me chiesa Si eres rebelde Cuando no chiesa Si eres rebelde Suma la mambo Pa que mi gata Splendan los motores Suma la mambo Pa que mi gata Splendan los motores Pero que plenda la tía Tú no Lo que me gusta Que tú te deja llamar Tú no Amiga tícaro Le gusta caminar Ay ya le gusta La gattolina Dame la gattolina Ay ya le gusta La gattolina Dame la gattolina Dame la gattolina Si ese es genial Upa 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 Echale Cadeco Yo soy el gallito Kiki Y el guanquitirriquichar Y la chica de este pueblo El alado y lo arrastrar Y si ella me dijera Que les haga el kirriquiqui Les hago el kirriquiqui Les hago el kirriquiqui Les hago el kirriquiqui Si se llama Es lo ares Y la chica de este po Gas